Yo no he visto a mi hija desde el 2016 Extraño a mi hija, él no me importa Aunque esté tras las rejas, las hijas de ellos siguen en el mundo de ese hombre Yo solo quiero a mi hija de vuelta Sobreviví a R. Kelly, domingo 16 de agosto, por Lifetime